pues yo por aquí he sido encantada de la vida conversando con esta pareja preciosa que no se despegan así como lo ven ustedes tienen pelea no me lo imagino peleando me siento me voy de aquí digo es como un divorcio en la misma casa martín es leo yo soy el 27 de julio que soy requete leo pero bueno dicen que no está bien estoy contenta como leo entonces cuando se me está bien jesús no me hables más y se sienta en la sala con un libro de tintín o del otro le encanta cosas así como el de niño pero cuando voy a entrar en netflix no central y aunque no quiero saber nada de ti ven al cuarto y ponme netflix y después te vas si te quieres quedar está bien porque no sé cambiar después tú sabes que estabas hablando de en esto de la unión que también componen sí y nos bajamos siempre por el final por el final pero en la canción yo soy una mujer que con ese empezamos el segmento anterior ahora la vamos a volver a escuchar esa canción la ha grabado la ha cantado hasta esa canción yo la escribí en venezuela imagínate así la escribiste tú solo a una señora mayor se enamoró cuando yo no conocí a marlene año 89 90 fue en caracas no hay problema y te enamoraste de conocí una señora que en ese momento era mayor y tenía 40 años pero yo tenía 26 27 para ver a mayor hoy en día la canción vamos a escuchar un poquito la canción y yo soy así como soy con mi forma de actuar soy feliz como estoy y no voy a cambiar y yo soy una mujer de carne y hueso yo soy una mujer y yo soy una mujer apasionada que ríe pero que también a veces llora pero cántamela no me hagas llorar esa canción a ella le toca mucho hay que tener ovarios para cantarla es muy linda esa canción aparte de lo linda y la melodía melódica la línea melódica es preciosa pero me gusta que habla de lo que es la mujer de verdad no le importa el reloj quiere decir la edad si tú eres feliz olvídate de la edad si tú eres flaco gordo no importa tú eres una mujer y a mí me encanta ser bueno y al final le puse yo soy por el yo crístico yo soy o sea le cambié hasta el final ella le puso el final bueno después que la canción termina ella le agregó yo soy la terminó así pero fíjate si el destino en el caso de ustedes estaba para ustedes que además esta canción la compone jesús para otra mujer que conoció todavía no había aparecido en la foto la escribí y al final terminaste cantando la tuve no porque la primera persona que la cantó permíteme decir la historia cuando llegué a miami yo quería que la canción la cantara a alguien importante obviamente entonces la canción se la quise mandar a magui carles que yo sabía que es una gran cantante y yo le mandé la canción cantada por mí y nunca me respondió entonces recurrí a marlene y marlene hizo la versión de ella y cántame y se la mandé cantada por marlene y a los pocos días me llamó luís no vale y me dijo oye que voy a estar la canción esa y era la misma claro gracias a dios no pero los dos más pobrecitos tenemos dinero y yo le decía déjame grabártela un largo de lo que sea bueno en esa época no podíamos y muchacha que bien nos quedó bueno gracias a dios la grabó Magui Bebo Silvetti en paz descanse le hizo un disco formidable Magui la grabó maravillosa super es la voz de Cuba la canción fue tema de novela hasta en el Líbano está esa canción y después bueno Jenny Rivera la grabó en su disco La Gran Señora y ahora entre muchos cantantes del mundo la acaba de grabar Ana Bárbara Ana Bárbara y está puesta la foto así lo más linda bueno por lo menos estuvo puesta hace poco en el Times Square en New York la foto de Ana Bárbara dice Ana Bárbara yo soy una mujer yo soy una mujer wow bien bonito que bien una gran emoción para el autor y yo cuando a él le pasa algo bueno para mí y lo que te decía ya posteriormente ya Marlene tenía el dinero y pudimos hacer la versión que Marlene a nuestra manera que en mi opinión también es una de las mejores versiones de la canción con arreglos del maestro Jorge Garronte y con el final de y con el final de Marlene yo soy fíjate antes de irte de aquí tú me tienes que cantar un pedazo pero primero quiero hablar de que ustedes también además de todo están todos los meses cantando que están haciendo sus propios espectáculos que tienes humor que no lo pones tú en este caso y una banda con todos los músicos todos los segundos sábados de cada mes estamos en Alfaros en la calle 8 tenemos el concierto de Marlene donde van comediantes aquí estás invitado ahora el 14 de mayo y todo está trofando si cuando tú das buena energía y la riegas el sábado 14 Marlene si ya nos toca de nuevo el 14 de mayo de mayo correcto para las mamis para las mamás ahí Marlene con músicos en vivo y tú que haces cuando Marlene está cantando con sus se pone me dice que vamos a cantar y tú diriges el espectáculo 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 yo selecciono las canciones dirijo el espectáculo me pongo nervioso con la cámara el también canta él también canta ya hice una canción con ellas dos es tanto bella se llama Somos Dos ya Somos Dos ustedes están disfrutando la vida ustedes están disfrutando la pareja preciosa que tiene ya uso mi falda como me vuelvo con él le digo papi que te parece ay mami enséñame las piernitas mira tenemos también si lo puedo decir un canal de youtube youtubers somos youtubers somos youtubers se van viajan cuando pueden cuando la situación tuya sobre todo lo permite y nos va muy bien ya tenemos muchas personas que nos siguen es Marlene Marlene Jesús Rafael Marlene terminado en M dos veces entonces si van si tienen youtube yo sé que muchos de ustedes lo tienen Marlene Marlene Jesús Rafael y ahí van a ver las aventuras de Marlene Marlene y Jesús Rafael por el mundo y en Miami y en Miami y en Miami también tú no vas nunca a los moteles una vez al mes con tu pareja aunque sea los moteles no pero que tienes que enterarte de eso ustedes sí tenemos un youtuber del mejor motel de Miami y más asequible al precio y más lujo mira yo cuando sea grande quiero ser como ustedes la pareja se muere si no se van que hacer una vez al mes para cierre el teléfono y ya dámeles un poco de consejos aquí a mi gente porque yo cuando hago esos programas yo hago muchos programas de sexualidad en la tercera edad sobre todo después de 50, 60, 70 muchos se me escandalizan yo particularmente le digo a Marlene todos los fines de semana ahora que tengo los fines de semana libres porque viví muy bien esos años en el teatro pero ahora tengo el sábado y el domingo para hacer lo que yo quiera le digo a Marlene tacones no pero tacones minifalda a la calle para una discoteca para donde sea a vivir y a disfrutar y a tomar nuestro traguito de vez en cuando mi mamá me dice a ti no te da pena con la edad que tu tienes con chores que es eso dios mio si tu abuela vuelve a nacer se muere de nuevo entonces yo me encano a Chacor y salgo así topa y nace pero espérate yo no me maquillo para el teatro nada más me maquillo para él y me le pongo todo así dale papi ¿te gustó la bebidita esa? ay dios mio ahí hay palos en los moteles yo me la engancho del palo y un día me voy a matar un palo de esos pero iba ahí en el palo eso fue porque ustedes que están de youtubers el dueño del motel se les dijo si vienen y hacen un video si vienen aquí y hacen un video pueden venir pero ya éramos clientes ya muchos nos llaman incluso muchos pagan ¿cuantos años llevan ya juntos? uy vamos para 11 años pero en la boberia fuimos a la iglesia y todo diciendo ay dios mio perdona nos somos amigos esto dios lo va a castigar y mi mamá me decía no puede entrar a la casa y lo tuvo 4 años que es mi casa no es la casa de mi mamá 4 años que no pude entrar a mi casa y sin embargo porque eran amigos no lo veía bien una falta de respeto una falta de respeto no pero ahora me adora ahora se muere por el dicen que las mejores parejas son las que son más amigas que una relación después de una amistad eso es como que sellar que va a ser para siempre si pero me esta vigilando siempre me dice yo te conozco yo te conozco a ti yo conozco muchas parejas que ha sido lo contrario que se han conocido tanto y después cuando han estado juntas no ha funcionado o en el caso nuestro si ha sido así no funciona no funciona sabes porque la gente es muy hipócrita la gente desea a veces hacer cosas que no ha hecho y entonces ay no yo no tu cuantos novedos has tenido Marlene ayer no me acuerdo eso no me acuerdo cuantos novedos y tu ay cuéntame una historia que te pasó y como te sentiste con esa persona eso me gusta escucharlo para yo no hacer lo mismo lo que no le gustó a él o sea hablamos mucho de nuestra vida de la relación yo si creo que con respeto siempre pero quiero saber que te hizo sentir bien que te alejo eso es muy importante que te gusta que yo te haga dime que tu quieres que te haga eso se llama comunicación eso se llama comunicación señora en todos los aspectos si 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 no se lo grabamos un youtuber de eso ustedes tienen mucha comunicación en el aspecto íntimo por ejemplo lo hablan todos es importante eso todo todo sin pena y que te pasa que mal a veces espérate esto no esta bien así como esta no yo le digo como romper el hielo en parejas que no son capaces de hablar cosas porque no saben la reacción que va a tener el otro no hay confianza y yo le digo eso no creo que es así tiene que ser así y tu tienes que aprender esto pero a veces hay miedo todas las parejas déjame decirte déjame decirte a estas alturas todavía más le he enseñado muchas cosas y yo también le he enseñado muchas cosas a él no no porque es verdad yo se le he enseñado mucho a él yo también a ti que te pasa me enseñaste a comer sushi también que cosa es esto yo estoy disfrutando muchísimo a esta pareja y ustedes y ustedes 305-396-1454 llámeme por favor que ustedes saben que yo me divierto muchísimo escuchando sus llamadas y sus opiniones y siempre enseñándole a nuestra gente que la sexualidad y la intimidad es importante a cualquier edad como nace la persona en el mundo y la amistad entre la pareja porque eso es lo que hace que la pareja se vaya haciendo cada vez más amigos en este momento no sé pero yo pensaba ya yo tengo 60 años ya a los 60 años tú dices oye no se siente igual se disfruta igual y cuidado y cuidado si se disfruta más que antes sí 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 es verdad y se dicen las cosas y ponemos siempre un cantante favorito ah eso es muy importante quién quieres escuchar qué quieres hacer hoy yo le digo ay Roberto Carlos me tiene con Roberto Carlos no me lo va a ver Malet tú con Roberto Carlos hasta el pelo a mí me encanta también Roberto Carlos y me gusta mucho Melendi sí ay Melendi entonces ustedes ponen esa música ponemos música de fondo cuando están solos y están en una noche romántica y ponemos una docecita así no pongo una luz que tiene olor de mariposas ella pone incienso que a mí no me gusta el incienso pero a ella le encanta me fascina todo limpio todo cuchín todo así uy que sí exótico oye 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 ya ya está tranquila no entonces ese es el secreto de ustedes no me dice cuál es el secreto de esa relación tan bonita eso no bueno muchas cosas el principal secreto es el escuchar a tu pareja respetar el respetar a tu pareja el apoyar nunca lo he visto en mi vida mirando a nadie apoyar a tu pareja y respetarla respetarla estoy con ella y lo amo y lo respeto y la a mí también y apoyarla en su carrera y en su vida y yo apoyarlo ahí ¿entiendes? mucho apoyarlo y se discute no nos vas a pensar que no tenemos problemas como todas las parejas 11 años son bastantes y para esa relación y al principio sobre todo fue muy difícil tan cercana después de 11 años y nos hicieron una guerra Dios los bendiga para siempre de verdad nos hicieron una guerra las exparejas que no te puedes imaginar pero no hay que hablar de eso bueno eso es otra historia muy duro pero mientras la pareja se ama ya pasó respetan no hay problema ya pasó pero aquí están y para siempre si Dios quiere si Dios lo permite y yo es que viéndolos no me imagino no me imagino otro final para ustedes pero como peleamos a veces se va manejando y le hago y le digo mira para adelante coño que nos matamos me encanta oígame tú sabes que les voy a decir rapidito y les voy a dejar esta pregunta antes de irnos tengo yo trabajé con Jesús Rafael eso es un secreto que tengo escondido pero a mi gente le encanta que yo hable cosas de mi vida hay una película que hicimos juntos que yo voy a ver si la puedo conseguir es más yo tengo algo por ahí guardadito que tú no lo sabes no lo sé porque a mí se te perdió yo sé que se te perdió pero yo sí tengo algo guardado que nunca me he atrevido a sacar pero en cualquier momento ¿por qué? porque yo siempre soñé con ser actriz tú sabes yo soñaba con ser actriz pero tú lo vas a hacer y lo eres pero nunca me atreví no tuve la oportunidad entonces Jesús me dio esa oportunidad una vez y yo lo hice por amor al arte me acuerdo porque teníamos muy poco dinero pero hicimos una cosa muy buena y lo hice para darme el gusto y la satisfacción pero bueno lo engaveté y te quedó muy lindo y te quedó muy lindo yo lo voy a poner a disposición de ustedes pronto se los prometo es más llámeme y díganme si me quieren ver actuando en una película y que si quieren verla actuando con nosotros en otra película en una próxima película me quieren invitar a otra película me quieren invitar a otra película te vamos a invitar para finales de año el próximo año no sé si me atrevas si te vas a atrever tienes que atrever porque estás ahora más linda que antes no estás ahora preciosa gracias a veces cuando es joven es como más raro yo estaba con unos pejuelos de aumento con mi patico feo la familia no chica yo nunca he estado más plena que ahora la verdad claro más madurita pero yo si quiero retomar mi carrera cinematográfica claro que si yo hice la película después hice un cortometraje un cortometraje bueno anteriormente he hecho dos cortos ahora recientemente porque nos da otro corto nosotros recientemente hace como dos años hice otro corto que se llama The Lady que también está en Youtube está bueno muy bueno y pronto van a hacer otra cosa y pronto vos otra cosa nos vamos me quiero ir con música de Marlene ve afinándome esa garganta que nos vamos con yo soy una mujer y ustedes llámenme díganme si me quieren ver actuando en una película que yo tengo algo guardadito en una gaveta pero pero quiero primero saber si lo quieren 305-396-1454 a mi me gusta esto con mi gente porque no porque no nos vamos con la voz divina de Marlene Marlene gracias por venir gracias mi amor ha sido una charla muy sabrosa me encantó gracias a ti mis bendiciones que sigas adelante y que te duren muchos programas gracias como hacen allá en la Argentina que el programa dura y dura dura y dura dura y dura porque aquí en Miami las cosas tienen éxito y que son reguete buenas por algún motivo se van no pero esta no esta va durando a che amén yo soy una mujer en la voz de Marlene Marlene dale dale yo soy como me ves al hombre en libertad que le roba la vida momentos nada más yo soy la que tú crees no tengo que inventar no vivo con prejuicios ni temor a los demás soy así como soy con mi forma de actuar soy feliz como estoy y no voy a cambiar yo soy una mujer de carne y hueso yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción algún poema de amor soñando en el silencio de su alcoba yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora no sé si soy mejor o peor tan solo soy una sencilla y frágil soñadora 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 yo soy yo soy yo soy yo soy ¡Gracias!